Uno de los criminales más buscados de las últimas décadas Y que nunca se ha sabido su verdadera identidad Pero antes de comenzar, quiero que veas detenidamente la imagen que te mostraré a continuación Ese, es el hombre conocido como Mr. Cruel Buscado especialmente por el asesinato de tres niñas en la década de los 80 y 90 Y que habría sido recordado por ello como el asesino que nunca se reveló Y que asimismo, nunca se supo de él otra vez Señor Cruel, en español Es el nombre que se le dio a un violador serial pedófilo australiano Que atacó a tres niñas en los suburbios del norte y este de Melbourne A fines de la década de los 80 y a principios de la década de los 90 Es el principal sospechoso del secuestro y asesinato de una cuarta niña El nombre Mr. Cruel se le dio gracias a un periódico local en aquella época Y el resto del mundo lo empezó a llamar por ese nombre Esta imagen que te mostré al principio Es el boceto que Nicholas Linus había hecho para la policía Donde le habían descrito al señor Cruel como un sujeto con una máscara negra Donde solo le podía ver parte de los ojos y una pequeña abertura en la parte de la boca La policía lo describe como altamente inteligente Planificó cada ataque, vigilando a su víctima y a su familia Y se aseguró de no dejar rastros forenses Protegió su identidad cubriéndose la cara en todo momento Y dejó pistas falsas para desviar la atención de la policía Según testigos de este El señor Cruel era de voz suave Y nunca tenía prisa por hacer sus cosas Ya que según se tomó un descanso durante un ataque en la casa de una víctima para comer Amenazaba con matar a sus víctimas con un gran cuchillo de casa o una pistola A continuación, te contaré tres crímenes realizados por este El 22 de agosto de 1987 En Lower Plenty Irrumpió en una casa familiar a las 4 de la madrugada Estaba armado con un cuchillo y un arma Al encontrarse con los residentes Ató las manos y los pies de ambos padres Y los encerró en un armario El hijo fue atado a una cama Y la hija de 11 años fue atacada Los rehenes no podían hacer nada Estaban atados y se lograban escapar para pedir ayuda por teléfono Tampoco podían Él cortó las líneas telefónicas El 27 de diciembre de 1988 Un año después del anterior Pero en Ringwood Irrumpió en la puerta trasera de una casa a las 5.30 de la mañana Armado con un cuchillo y una pequeña pistola de nuevo Ató y amordazó a los padres Pero esta vez quería el dinero Se dirigió a la habitación de la de tan solo 10 años llamada Sharon Wheels Le puso cintas sobre los ojos Una mordaza en la boca Y la secuestró Pero por suerte Fue liberada 18 horas más tarde en los terrenos de Bateswater Carmaine Cham Era una chica australiana de 13 años Que fue raptada de su casa por la noche en el suburbio de Melbourne De Temple Stowey El 13 de abril de 1991 Y que fue asesinada posteriormente Carmaine estaba en su casa cuidando a sus dos hermanas pequeñas Mientras que sus dos padres trabajaban en un restaurante chino En el suburbio cercano de Eltham Carmaine y sus hermanas Se enfrentaron con un hombre Que tenía puesto un pasamontañas y llevaba consigo un cuchillo Obligó a las hermanas de Carmaine a entrar en un armario antes de irse Pero antes de huir con Carmaine Pintó en un vehículo en el patio trasero Pagara a un traficante de drogas asiático Cada vez más y más por venir La policía sospecha que esto Era una artimaña para distraerlos del verdadero motivo del asesinato Se cree que Mr. Cruel grabó en video o quizás tomó fotografías fijas de sus ataques Los detectives creen que si todavía está vivo Habrá conservado las cintas o fotografías Y aún así compartirá pornografía infantil La forma en que tenía sus crímenes es sencilla Una vez secuestró a una niña Y le dijo que la liberaría en exactamente 50 horas Y de hecho lo hizo Bañaba a sus víctimas cuidadosamente Esto se supo por una víctima que lo describió Como una madre lavando a un bebé En un caso Sacó un segundo conjunto de ropa de la casa de la niña Para vestirla antes de ser liberada La policía había querido dar una recompensa de 100.000 dólares a quien tiene información Pero no funcionó En abril del 2016 En víspera del 25 aniversario del asesinato de Carmen La policía de Victoria publicó un dossier o un periódico de 1994 Apodado Los Archivos de Sierra En el periódico Herald Zone Que contiene detalles íntimos del caso Que anteriormente no se habían publicado nada en absoluto al público El dossier Que había sido preparado con la ayuda del FBI Contiene información sobre 7 posibles sospechosos Incluidos, en especial, del principal sospechoso El periódico declaró que habían obtenido los nombres de estos sospechosos Y luego de continuar con la investigación sobre Mr. Cruel En un acto desesperado La policía aumentó la recompensa por información a un millón de dólares Y hasta ahora No se sabe quién es Dónde está Ni lo que fue del hombre apodado como Mr. Cruel Si el video te gustó No olvides dejar tu opinión en los comentarios Y suscribirte para seguir creando contenido Gracias Gracias Mañana será otro día Amén. ¿Puede Creepy estar cada vez más cerca del espacio? ¿Puede Creepy estar cada vez más cerca del espacio?